Que seguro me siento, tú. El ascensor que vi yo era esto, unas escaleras. Similares a las de la demo. O las de la zona principal. Nos quiere quemarnos, el cabrón. 1-4-0-8 Somos el siguiente, somos el siguiente. Madre mía. Pesadito, eh. Vamos a intentar hacer eso rápido. Me cago en la puta, me estoy chocando con todo. Vamos a abrir esto rápido. Vete a la mierda. Ethan, esa boca. Hay niños en el edificio. En algún sitio. Creo. Ya no estoy seguro. Pon esta mierda. Cogemos la válvula y que le den por el culo. Cogemos la válvula y así no nos quemamos. Yo lo veo así, vamos. Es fácil. Loser, venga. Loser, venga. Un apetito. Pues creo que había un trofeo de esto. Vale, vamos. Vale, entonces sin pincharnos y hacer nada. Esto lo abrimos. Ese mamut. Claro, no hemos abierto esa mierda. Que es lo que nos mata, realmente. Vale, soy tonto. Un momentito. Ponemos la válvula. Es sencillo, es sencillo, realmente. Y cuando cogemos el fuego. Ponemos la vela y no nos mata. Esto lo peta la tarta. Happy birthday. Ya está. Va a petar la tarta y ya. La bomba se la tiramos a este pavo. Venga, Lucas, tómate esta. Hay que tapar un poco mejor las paredes, eh. Compañero. Hay que taparlas un poco mejor, eh. Peta ya, por favor. Tome por culo. Se supone que es una para ti, macita sea. Se fue cagando, hostias, eh. Son todo ahí, Mía. Mierda. Vaya, vaya. Pizan. ¿Qué coño quieres? ¿A ti? Muerto. Gracias, hombre. Supongo que no está en tus planes. Todavía. De momento, de momento. Qué suerte. Mira, salvo que tengas más ases en la manga, te sugiero que... Sería contarte el final. Y no soy de esos. Capullo. Tenemos la cabeza. Y nuestras armas. A ver. Vale, ya tengo el equipamiento ya hecho. Es el mismo, más o menos. Falta la munición de escopeta. Ah, la gasté toda, puede ser. Sí. Vale. Hay que ir al embarcadero. Vale. Tenemos que coger la manivela. Manivela. Damela. Vamos a dejarla ya. No la quiero usar más. Vamos a dejarla ya. No la quiero usar más. Vale. De momento, oigo la figura. Me ha dado el tío donde estaba la cabrona. Vale, seguimos. Continuamos. Nos vamos a tomar esta mierda. No sé si me la he tomado en buen momento, eh. Creo que no, eh. Pero bueno. A un objeto igual encuentro. A ver, en esa caseta, fijo. Munición. Fluido químico. No sé si me danza ya más. Un muñeco de estos, tío. Vamos a hacer otra medicina. Porque nunca me fío yo. Bueno, nos ayuda a ver los muñecos también. Es lo bueno. Aquí que hay... Munición para la majestad. Bueno, lo guardaré en el cofre. Ahí la manivela. ¿Qué hace falta? Madre mía. Hace mamut, chavales. Bueno, bueno, bueno. Venga, vete de aquí, anda. No tengo la manivela, tío. Ay, ay, ay. Estoy muerto, chavales. Me han dado un golpe. Me han dado un golpe. Voy a salir a la carrera, anda. Bueno, os quitéis de en medio. Me están tocando los huevos un poco, eh. Me han dado un golpe. No me han dado un golpe. Están locos, chaval. No mueren, tío. No mueren. Esta pistola no mata casi, tío. Bueno, bueno, pues ahora que cojo la manivela, tío. Me ponen de los nervios. Pues nada, aquí estamos. Me han dejado fino, estos. De hecho, voy a tomar un medicamento. Que cojo este puto, tío. Están en todas las putas partes, tío. Muérete, cojones. Muérete, anda. Como aguantan, tío, las balas, los cabrones. Tengo uno detrás. Me voy a meter una leche, que flipas. Hola. Ah, no hay nadie. Me pareció ir. Vamos, 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 vamos. Bueno, 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 fuera de aquí, fuera de aquí. Fuera de aquí. Me cago el tío. Me mata. Adiós. Me ha dejado hecho mierda, eh. Fuera de la munición incendiaria. Va, aquí, batalla fijo, vamos. Vale. Increíble. Y es balas de escopeta. Vale, la manivela se mira la mierda. La pólvora, de momento, también. Balas de pistola, que me vienen muy bien. Oh, químicos, que bien. Vale. 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 Vamos a coger la pólvora. Vamos a hacer balas. Un momento, vamos a coger la pólvora. La munición de lanzallamas, que está aquí. Vale. No es guardable, porque quiero lootear todo lo que me pasa aquí. Antes de todo. No quiero ni nada, es abajo. Hay que darle las cosas a Zoe. Vale. El bracico. Y la cabeza. Tenemos que dejar algo aquí. Algo hay que dejar. Vale, me voy a tomar la poción esta. Bueno, la poción. El bote. A ver. Y... Cogemos las dos cosas. Vamos a dar las dos cosas a ella. Y a Carrer, ya. Y... Que las haga ella. Venga, chavales. Que está hecho. Hola, Zoe. Zoe. Zoe, yo... Ahora no. No nos queda tiempo. ¿Tienes ambos ingredientes? Toma. Hay para dos, ¿no? Debemos fabricarlos rápido. Mi padre y Lucas no están lejos. Ya vienen. Papá está cerca. Bien. Basta para dos. Un poco curioso que con un brazo, tío, o una cabeza vas a salir. No sé. Cuando tengamos el suero, ¿qué hacemos? Hay una barca afuera. Iremos por el pantano. Pero... No llegaremos lejos sin el suero. Ok. Tenemos... Uno es mío. Ojo. Ojo. ¿Qué es ese? Ay, qué feo. Es el padre, es el padre. Es el Jack. Ya hablaré contigo después. Nos quiere reventar, ¿eh? Es tan que se puede ya. Y termina mi nueva hija. Y ahora... Traicionas... ... tu propia sangre. Ya está bien, Jack. Uno, uno. Un ojo menos. Otro menos. Eso duele, ¿eh? Se ha buggeado. Macho. ¡Pau! Y he muerto de una, tú. Y tenía la vida a tope. A tope, ¿eh? A casi tope. Increíble. Se ha metido una paliza. Se ha metido una paliza. Un ojo menos. Es tan que se entreta. Voy a quitarme a mi nueva hija. Ahora. Ojo menos. Ya está bien, Jack. Vale, me va a pegar un puñetazo, ¿no? Ah, se me da, ¿eh? Me mata Está a un toque, ¿eh? El ojo Igual me da, ¿eh? Me da, me da No sé cómo estoy vivo No sé cómo estoy vivo Corre, corre, corre Muérete, muérete Qué asco da, qué asco da Vale, se está muriendo Se está muriendo Se muere, se muere Bloqueamos, bloqueamos Vale, tira mal ahí, se agarra nada, ¿eh? Pero vale Vale, eso hace daño ¡Hijo de puta! Muérete Está de aquí Me tiene bloqueado Uh, le he petado, le he petado la mano Otro ojo menos Está en las últimas Le queda algún hoja de atrás Le queda algún hoja de atrás Mira, le queda ese Me está poniendo nervioso, ¿eh? Vale, petado, petado Creo que no le queda ni uno más O sí A la brecha igual le queda uno O no, igual Ahí acá ese Ahí lo he visto Ahí lo he visto Hola, buenas Me vas a coger Ahora, da este a tu ojo Sube, sube, sube Cabronazo El ojo lo tienen ahí Vale, esta granada es muy importante Lo le he dado O sí Ahora, ahora, ahora Ahora que sube Ahora que sube Vamos a darle Muérete, coño Oye, el ojo de mierda ese Me mata, me mata, me mata Me mata O no Casi, casi, ¿eh? Ay, qué asco Ala, uno menos Igual era el último, ¿eh? Igual Cabron, te queda uno jamás, tío No, es mucho asco, tío Qué ojo le queda No se lo veo Voy a subir, ¿eh? Creo que se lo acabo de ver No, no se lo he visto, no se lo he visto Sube, sube, sube Está abajo, está abajo Tengo medicamento Ah, si me estoy viendo Mira, está ahí Ah, la he estado No se queda ni uno, ¿eh? Cabron, ya Muérete, por favor Muérete ya Está muerto No, no, no creo Ahí va La que está liando el pavo este Me cago en Ay, qué pesado, tío Oye, oye Me voy a curar porque me ha dejado Jodido Pesado, tío Interesante Oye, me quiere matar este hombre Me va a acabar matando A golpes Venga, muerto Toma por culo Muérete Cojones Por fin Tío, por fin Por fin Vario verga El pavo No me queda nada más que ver Se murió, tío Por fin Vámonos Toe, vámonos Ahí va Vale No se muere Pues sí Inyectar suero Hemos gastado uno Así que solo una chica se salva Solo una mujer se salva Yo voy a salvar a mía, eh O... No sé ¿Estás bien? Voy a hacer el final bueno Sí Vamos Mía nos espera Vamos a hacer el final bueno, chavales Yo no soy mala gente Vamos a hacer el final bueno, weón Es... Mía Es mía Mía Es mía Tuve que usar uno Solo nos queda el otro Solo queda uno No puede quedar uno ¿Qué vamos a hacer ahora? Está poco cabreada, ¿no? La... Cura a Zoe O a mía Zoe, mía Zoe, mía Zoe, mía Zoe, mía Zoe, mía Vamos a curar a mía Está bien Fui tonta pensando que escaparía Un poquito Porque es mi mujer, ¿no? Un poquito Fuera Fuera de aquí Fuera de aquí Vente Seguro que alguien puede ayudar Esta es mi casa Al parecer, debo quedarme Oh my God Enviaré ayuda No te molestes No habrá nadie a quien ayudar Y se quedó aquí ¿Qué largo está haciendo este episodio? ¿No? Se estés quedando en plan muy locos ahí Pero bueno Me echó un irreductor muy en HD Muy en HD la verdad Como el vídeo XZ Mira, te pinta que tienes un poco frío ¿No? Es el que tienes un poco de De fresco, ¿no? Lo que viene siendo De nada, hombre ¿Quién se sufre que iba a ir? Mía Sé que has sufrido mucho Tenemos que hablar Tú tienes que ver con esto ¿No? Mira Solo quiero la verdad Hice de verdad Que no me acuerdo Prueba ¿Y ese barco ¿Qué tiene que ver? Aquí en medio del pantano ¿Ese es el barco? ¿Cómo ha llegado aquí? Hostia ¿Estás bien? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Buena bicho, ¿no? Ese Belin, tío Es la niña Está más loca, chaval Mamá Mamá Por aquí Vale Somos mía, ¿eh? De aquí, de repente De gratis ¡Vamos! ¿Ethan? Bueno, ahora creo que ha habido un auto guardado Así que vamos a dejar aquí este episodio, chavales Espero que os haya gustado esta serie Que está Llegando a su fin Espero que os haya gustado Dar un like Para apoyarme Y espero que os haya gustado este episodio Que sea bastante frenético Bastante intenso Y espero que os haya gustado Yo estoy hablando de esta serie Con Con la máxima alegría que puedo del mundo Porque es un juego que Que a mí me encanta Me ha encantado Y aquí lo tenéis O sea, me parece un juegazo Un señor juego de Play 4, la verdad Yo he jugado todos los Resident Evil Lo malo es que los de Play 2 Os he vendido No tengo casi Resident Evil Tengo los de Play 3 Todos Pero Siempre he sido un fanático de Resident Evil Siempre Pero es que creo que Resident Evil 7 Se está gustando un montón Así que Bueno, chavales Dejad un me gusta Si os ha gustado Y bueno, chavales Nos vemos en la próxima Adiós Gracias por ver el video